le damos la cordial bienvenida al tenor David Paez bienvenido ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Bienvenidos. Muchísimas gracias a Viviana, una amiga, gran amiga, muchas gracias por la invitación. Y a toda la gente que hace posible esto, la inclusión del adulto mayor. Un aplauso. Todos vamos para allá. Hay que crear una conciencia y bueno, hoy se los dedico a todos los adultos mayores este bello recital. Venga. Y si se la saben, cántenla conmigo. Gracias. Bésame, bésame pollo, como si fuera esta noche la última voz. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho. 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 Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última cruz Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a quererte, perderte después Que tengo miedo a quererte, perderte después A ver... ¿Dónde va a volar? Otra oportunidad Oigan, pero vamos a seguir de románticos Pero esta la van a cantar conmigo Es una canción que... A ver quién ha aguantado el amor 100 años Hablando de edad Dice Nari 100 años para ustedes ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir... Esto no muere... El romanticismo no debe de morir... Nunca... En la vida... Amor siempre... ¿Estamos de acuerdo? Y todas estas bellas canciones... Bueno, a lo personal no son ustedes... Me traen muy buenos recuerdos porque... Desde chiquillo crecí con ellas... Vengo de una familia donde mi abuelo fue cantante ópera... Mi abuela una romántica de la Operetta y la Zarzuela... Entonces pues ya traigo... El ADM integrado... Pero hay que rescatar estas bellas canciones... Porque creo... Que son parte fundamental de nuestra sociedad... Para ustedes Flor de Azale... La vida en tu avalancha te arrastra... Me harán salvarte... Allí en tu vis de protección y abrigo... Donde curar tu corazón herido... Por el dolor... La sonrisa... Le duele el paso de las horas negras... Tu mirada... La más amarga de esa esperación... Hoy para siempre... Quiero que olvides tus pasadas cuentas... Y que tan solo te ignoras... Cerenar... Tu corazón... Así como dice... Quisiera ser... La golondrina que al apanecer... A tu ventana... Llegar a la fe... Acá te lo sé si estás... Y no te quiero párate... Tu dulce mente es que tú estás... Dormita... A la alborada... De una nueva vida... Y ella te amó... Gracias. Venga a todos... Quisiera ser la volumbrina que al amanecer, a tu ventana llega para ver. Atravesa el cristal y despertarte, mi dulce mente si aún estás dormida. Enalvorada de una nueva vida, llena de amor. Un poquito de agua para seguir. Y es que ahora traje las taquilleras. Vamos a cantar amor, amor, amor. ¿Les parece? Puro amor aquí. Aquí nada de odio. Aquí acabamos el amor. Venga todos. Venga. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti, nació de ti. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Y sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de mí. Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de ti. No, cómo cree ahorita Que le llamen a la ambulancia ¿Cómo? ¿Una viejita? Sí, claro que me la puede echar Ahorita me echo una viejita Contigo a la distancia para usted No, me salieron bárbaras aquí Están bravas Está bien, está bien No, no, no Esto es al final Salgo tres y cuarto ¿No? ¿No? Vamos a cantar esta A ver, antes de seguir, maestro, perdón ¿Quién ha tenido un romance así? Pero un romance lejano Un remance Hombre Contigo a la distancia Si no, no acabamos Venga, maestro No existe un momento del día En que pueda guardarte De mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí Como bella Y me lo venga En que no surjas tú Niño, quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has perdido Perdido, perderte de mi alma, y ahora dame con cuarenta, si no estás tú también. Más allá de tus labios, de sol y accesorios, contigo en la distancia, amada mío, Jesús. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mío, Jesús. Más allá de tus labios, de sol y accesorios, contigo en la distancia, amada mío, Jesús. El chelo, al maestro Pedro Pilla, en la flauta. ¿Claro, señor? ¿Por qué no? Hay cosas que son patrimonio de la humanidad, yo soy una de ellas. Venga maestro, a ver si se saben esto. Yo sé que ustedes son las nuevas generaciones. Venga, te voy a tener un historico. No, no, no. No, no, no. Sí, tú. El ch溓 ticking. Solamente una vez en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Ser un rollo negro era el mar Con la dulce natural Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Vamos mañana ¿Quieren cantar? Por favor Por favor ¿No pueden? Entonces ahorita vamos para abajo ¿Pueden subir? ¿Aquí hay que cantar desde ahí? Claro, sin problema alguno ¡Venga ese aplauso! ¡Vamos arriba! ¡A las grandes ligas! ¡Nadie se va a reír de usted! ¡Y si se ríen los ajustes! ¿No está bien? ¿Me sástica? ¡Venga ese aplauso! ¡Súbanle tantito al micrófono! Bueno, ayúdame Tus ojos doluceros en mi noche Tu boca es tentación para mis ansias Me deseo el tenerte entre mis brazos ¡A las grandes ligas! ¡A las grandes ligas! Y con un beso puedo contarme ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas mi piel? Como piensas mi piel Que yo te olvido ¿Cómo puedes pensar de que te ha abandonado si quieres perderte? El corazón con gran pasión te lo enteré ¿Cómo piensas mi bien que yo te olvidé? ¿Cómo puedes pensar de que te abandoné si tú eres para mí la vida entera? El corazón con gran pasión te lo entregué El corazón con gran pasión te lo enteré El corazón con gran pasión te lo enteré El corazón con gran pasión te lo enteré Ahorita vamos a cantar otro Ya salimos hasta con cor Ya tenemos una nueva corista en el grupo A ver chicas y chicos Cuando yo les haga así ¡Olé! ¡Olé! Fuerte hasta acá está bien ¡Una, dos, tres! ¡Olé! ¡Hasta allá atrás a ver! ¡Olé! ¿Cuántos son en el info más o menos? ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos, tres! ¡Olé! ¡Una, dos, tres! ¡Olé! UNA, dos, tres! ¡Olé! ¡Olé! Granada, tierra soñada por mi, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de blanco y yo, y yo te vengo a ver. Granada, tierra ensangrentada en tardes de todo. Mujer que conserva el luto de los ojos sin amor, de sueño rebelde y gitana, cubierta de gloria. Mi beso, tu boca devorada, tu rosa manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que me dieran marco. Granada, tierra, tierra, esta llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Porque Lerberté, ¡Una, tres! En los años pasan son las canciones en las marco a la Virgen de Mora. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, pongamos atención, niños, ¿qué pasa? La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi tetracia, poquito afuera, la voz tapando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos de una estrella? La única estrella que tiene mi cielo se está nublando La nube negra de mi tetracia, poquito afuera, la voz tapando Y aunque yo quiera que no se vaya, ella es mi destino, jamás irá ¿Quién me lo manda a poner los ojos de una estrella? ¿Quién me lo manda a poner los ojos de una estrella? ¡Bravo! ¡Diga ese aplauso! Oigan, y por ahí no hay más Más también A un aplauso de verdad Porque hay que valorar Venga maestro Tengan esas palmas Si yo nací en una hermana De naranja y la flor Soy hermano de la espuma De las garzas y las costas Soy hermano de la espuma De las garzas y las costas Y del sol Y del sol Y del sol Y del sol Y yo la misma diana De la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Ando, canto, río el sol Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para unar las rubias grines Para unar las rubias grines El potro de su amador Y yo nací en una ribera De la lauca vibrador Soy hermano de la espuma Soy hermano de la espuma De las garzas y las costas Y del sol De la brisa en el sol Vamos a seguir romantiqueando Está muy bien Va un poquito en italiano Es una canción Es una canción que me gusta mucho Como de por ahí De mil novecientos Mil novecientos cincuenta Más o menos A lo mejor Algunas Y algunos Se enamoraron Con esta canción Bueno En lo personal Yo me enamoré Alguna vez Con esta canción Para ustedes Alvila 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 Del bene Pio prezioso Ci sei tu Alvila Alvila Del soño Pio prezioso Ci sei tu Per me Per me Per me Soltanto Per me Al di là del mare più profondo, ci sei tu, al di là del limite del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu per amore. Grazie. Eso. Al di là della volta, ci sei tu, al di là, ci sei tu per amore. Per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là del limite del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là del limite del mondo, ci sei tu per amore. Al di là del limite del mondo, ci sei tu per amore. Al di là del limite del mondo, ci sei tu per amore. Mi querida No se peleen chica Que para todas hay Tranquilas Un aplauso a mi amiga el Zaviviano Muchas gracias Muchas gracias por la invitación De verdad estoy muy agradecido Porque además estar con gente tan bonita como ustedes Que no se acaban estas tardes No, muchas gracias De verdad También un aplauso aquí a nuestra diputada Venga ese aplauso Y quiero también hacer Recalcar el nombre de un Compositor que está aquí con nosotros Grabamos un tema que se llama Canto a mi ciudad Es el himno de la ciudad de México Es el himno de la ciudad de México Esta canción ya la tiene en sus manos La doctora Claudia Schimann Pero la estamos promoviendo para Pues que todavía pegue más fuerte El maestro Arturo Toledo Está aquí con nosotros Y esperamos estrenarla en el Info Próximamente ¿Va maestro? Pero viene a mariachi Entonces bueno Ya estaremos sacando este exitazo Que va a retumbar en todo Por supuesto No, si no Eso Yo me encargo Venga, venga De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Venga otra vez De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabajo Venga todos Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, ay, ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Eso, acá ya se prende una cosa Un bailecito Diga ese aplauso Y entre más aplausos ¿Quién tiene un lunar? ¿Quién tiene un lunar? ¿Quién tiene un lunar? Ahí viene aquí Cielito lindo Junto a la boca No se lo besa No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Venga todos Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Muchas gracias! Un aplauso al maestro Insassi en el piano Mabel en el cello El maestro Pilla en la flauta Les agradecemos mucho Hemos pasado Se nos acaba el tiempo Aire Pero no se escucha que quieran ¡Hora! 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 Ya para despedirnos porque ya es hora de la cena Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrás cuanto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amor así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Luego amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo mejor que me ha pasado Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amar eterno Amándote hasta mi final Amor eterno 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 ¿Otra? Pues venga, otra Dígame Venga maestro A ver antes de, perdón maestro, perdón Antes de terminar con Voy para allá Se vino bien la bolsa Ahí está Voy a venir la vez Y con esta cerramos Con esta cerramos ¡Órale muchachos! Listo, con esta cerramos Nada más antes de empezar la canción La verdad es que Pues la vida la vamos Nos va llegando la vida Y la vamos arreglando conforme nuestras capacidades Donde nacimos Con nuestra visión de vida Pero siempre tratando de hacerlo mejor Y yo creo que eso es lo más importante Siempre dejar un granito de arena Desde donde esté La edad que tengamos Hasta el final Hay que luchar No hay que desanimarse Y la verdad es que ustedes Son para mí El rescate de valores Que yo necesito para seguir adelante El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Y a veces Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Y a veces Lo esperaré Y disfruté Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y bien O esto fue A mi madreda Como más Tuve un amor Que para mí Fuera importante Solo la flor Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Teatro cualquiera Y bien Y bien Puesto fue A mi manera Tal vez Tal vez Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez lloré Tal vez lloré Tal vez perdí Ahora sé De muy feliz Que si Vierta Puedo Vierta Vierta Al final A mi manera Puedo Puedo Quand Vierta Puedo No sé Puedo No sé Puedo αυτό Rétiende noch pouvoir Alt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros, esta fiesta era para ustedes y me da muchísimo gusto que la hayan disfrutado enormemente. Ustedes son los que nos contagiaron juventud, nosotros. Muchas gracias, gracias David. Hiciste esto y les quiere, la diputada Rosa les quiere decir algo antes de que se vayan agradando. Siénteles infinitamente su presencia. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya, por parte de ustedes también, así es que me siento total y absolutamente comprometida, pero también integrada. De lo que se trata es incluir, vamos a ir haciendo cosas que sean lúdicas, que nos gusten mucho, para hacer un buen tejido social. Y también empoderar, empoderar a los ciudadanos, pero a las mujeres y a las mujeres de la tercera edad. Creo que es fundamental para nuestro cambio. Claro. Claro. Bueno, qué barbaridad. Bueno, gracias a ustedes por todo. Muchísimas gracias a este encantante. Gracias por invitarme y siempre estaré con ustedes. Y podemos complementar muchos talleres que tenemos allá y que podríamos hacer con más grandes. Bueno, pero en diferentes temas que yo sé que les van a encantar. Están ustedes muy vivas. Muchas gracias. Gracias. Y nos clausuramos con esta gran forma. Todos y todas. Muchas gracias. Este evento maravilloso queda formalmente en los lados. Gracias.